... Hablan como los animales, por eso los botan como perros. ¿Qué es lo que pasó, doña? Yo fui a... A la doña estaba diciendo que le echaron una basura. Cuando yo fui a que le echaban la basura... ella llegó y me partió a mí. ¿Con qué le partió? Con una piedra. ¿Dónde fue que pasó eso? Allá en el frente de mi casa. Entonces yo la coité porque yo estaba coitada. ¿Cómo le llamas a usted? Mirta. Mirta, ¿dónde fue eso que pasó? ¿Cómo le llamas? Sí, ahora hay policía queriéndome que... que por la greña, porque yo soy un animal. Por eso es que lo botan como perros. Porque tratan a uno como los animales sin saber. ¿Dónde pasó el caso? Mirta. Mirta, ¿qué fue lo que pasó, doña? Doña, ¿qué fue lo que pasó, doña? Ella... Yo estaba averiguando... de la... a un mojano, arrugando con el... y le dije, me quiero tirar esa basura ahí. Y ya se dan a usted. Y ya se dan. Que cojan esa basura ahí. Y una vez la brincó, averiguando conmigo. Y averiguando conmigo y se metió en la... hacia, hacia, hacia la casa. En una basura fue dos. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Dónde pasó eso? ¿Cómo le llaman a ella, la humanidad? Doña, dígame, ¿qué fue lo que le pasó a la doña? Nosotros no estábamos... Nosotros le vimos que ella venía bajando de... de cerro de su casa, entiendo. Entonces ella fue... ella fue a su casa... y le dio un padre. ¿Esto fue dos? ¿Esto pasó dos? ¿Cómo le llaman a ella? De 19 de abril. ¿Eso es por lo nuevo? Sí, por lo nuevo. ¿Eso que entra para dentro? Mita. ¿Cómo le llaman a la señora, a la clave que le dijo a la doña? Mita. Mita, Mita. ¿Y ha tenido esos problemas? Sí, ha tenido muchos problemas con ella, sí. ¿O sea que es por chisme? Sí, por chisme, sí. Porque ella le dio una basura, y ella dijo, solo le echen ahí, porque sabe que es un vecino seca, y no le gusta. Entonces, así fue. ¿Qué llamamos a la doña, en el caso de la señora, que ella la golpeó? ¿Cómo se llama? Sí. Mita. ¿Pero la señora? Sí, ella se mueve mucho sangre, ella fue así. Chuta. Sí. ¿Nombre es suyo? No, no tiene el mercado. Más o menos, ¿qué solo usted apoyó la veía? No, nosotros vinimos con ella. Nosotros vinimos con ella. Con la escena. Con la escena. Cuando estábamos en negripe, cuando creyó de gente, nosotros lo viemos. Claro. Cuando debilas o coitadas. ¿Usted familia es la señora? No, yo no soy el niño. Yo no menciono. ¿Y quien tiene problemas? Los había fumido. Mita, porque tiene problemas. Mita que tiene que sobrevivar. Sí, ella no se pegamos, porque no está con sus fantasmas. No, no. agredido a la señora en otra ocasión para que ella la viejita bajó de allá de su casa la mensaje la viejita que tiene la mensaje de su casa y yo no voy a tener que ir a la gente y yo mando aquí para ver yo no voy a tener